Bienvenido a un nuevo episodio, soy PobreMillennial y con este podcast quiero darte el mayor conocimiento posible en el menor tiempo. Así no tendrás ninguna excusa para aprender algo nuevo cada día. En el episodio de hoy quiero enseñarte cómo puedes empezar a emprender aunque no tengas dinero. Este proyecto de PobreMillennial empezó sin dinero, solo he utilizado mi conocimiento y un ordenador para crearlo y quiero enseñarte los conceptos que me han ayudado a generar dinero con este emprendimiento. Empezamos. Hoy en día tenemos una visión un poco pervertida sobre el concepto de emprender. Parece que solo son emprendedores aquellas personas que montan grandes compañías con algún componente tecnológico tras un sinfín de rondas de financiación y ampliaciones de capital. Pero si te paras a analizar realmente su propuesta de valor, la mayoría de ellas son la misma mierda de siempre con un bonito envoltorio estampado de business angels, nombres en inglés que acaban en FI y muchos castillos en el aire. Al final muchas de ellas tienen un valor descomunal en el papel pero no producen beneficios reales. Es por ello que tiene mucho sentido esa frase que dice que el 95% de las startups fracasan, porque es totalmente cierta. Por ello deberías desarrollar el arte del bootstrapping. Pero ¿qué es esto del bootstrapping y qué pasa si no tienes un puto duro para emprender? Vamos a poner los pies en la tierra. Tienes una idea y una obsesión enfermiza por llevarla a cabo. Esto es lo más importante. Pero no tienes equipo, tu tecnología no está aprobada y no sabes si el mercado lo va a aceptar. ¿Esto es motivo para rendirse? Ni de coña. La clave del éxito es empezar y aquí es donde entra el concepto de bootstrapping. Este término proviene de la leyenda del Baron Munchhausen, el cual dice que consiguió salir del mar tirando de los cordones de sus botas. Bootstrap significa cordones de botas. Esta palabra, muy relacionada con el mundo emprendedor, significa que tienes que apretarte los cordones de las botas y empezar a hacer las cosas por ti mismo, al menos al principio. ¿Cuáles son los tres mandamientos del bootstrapping? El primero es que tu idea es una prioridad. Cuando estás haciendo bootstrapping necesitas concentrarte en lo que quieres conseguir y en las acciones necesarias para desarrollar tu idea. La segunda es que debes tener unas expectativas bajas. Los planes de negocio son algo del pasado, el que te diga que tiene una previsión de ganar un millón de euros en cinco años probablemente te esté mintiendo. Nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro. Eso sí, tienes que pensar en la escalabilidad de tu proyecto. El tercero es el cashflow, que es muy importante. Siempre vas a tener que tener fondos para pagar las facturas y reinvertir en el crecimiento de tu proyecto. Ahora voy a darte siete consejos para que puedas hacer bootstrapping con éxito. El primero es que te concentres en el flujo de caja. Ganar dinero es la clave de la supervivencia, tanto en la vida como en los negocios. Las teorías y las ideas están muy bien, pero no pagan las facturas. Si ya tienes claro que vas a arrancar tu idea, tienes un pequeño requisito, el capital inicial. En muchos casos es ridículo. De hecho, esta cuenta de pobre Millennial y todo este proyecto empezó con muchas horas y la cantidad exacta de cero euros. Como lo oyes, abrí una cuenta en Twitter y empecé a contar lo que yo sabía. También tienes que concentrarte en tus ingresos y en tus gastos. Para ello necesitarás ciclos de ventas cortos, plazos de pago cortos e ingresos recurrentes. El efectivo no solo es el rey, también es la reina y el príncipe. El segundo consejo es que hagas un pronóstico de abajo a arriba. Normalmente los empresarios hacen un pronóstico de arriba hacia abajo. Hagamos una hipótesis. Si hay 29,46 millones de coches circulando en España y nuestro producto llega al 1% de esos coches, eso quiere decir que tendremos 294,600 clientes. Esto podría pasar, pero también podría ser que no vendieras una mierda. Es por ello que es mejor que hagas pronósticos de abajo a arriba y tengas las expectativas bajas. Si no, puede ser que tus inversores se cabren un poco al no alcanzar lo que les has prometido. Es mucho mejor un crecimiento paulatino y constante que un fracaso sobre unas expectativas muy altas. El tercer consejo es que tengas un producto mínimo viable. Esto es un concepto que tienes que grabarte a fuego si quieres emprender. El producto mínimo viable quiere decir que envíes tu producto una vez tengas una versión decente del mismo. Lo perfecto es el enemigo del suficientemente bueno. Cuando tienes un producto mínimo viable listo, empieza a enviarlo o empieza a sacarlo al mercado. La perfección viene con el tiempo, pero saber lo que quiere el cliente viene enseguida. Al sacar tu producto suficientemente bueno al mercado, podrás tener una relación más estrecha con tus clientes y saber qué mejorar o qué necesitan de tu producto. El cuarto consejo es que de entrada no necesitas un equipo con experiencia. Si algo he aprendido de trabajar en empresas que empiezan es que los expertos, entre comillas, dificultan el trabajo y la innovación. Los supuestos expertos tienen vicios de sus otras empresas y están acostumbrados a la tranquilidad de una empresa en funcionamiento. Una startup es un caos tremendo. Lo que necesitas a la hora de empezar es gente abierta, rápida y con un hambre insaciable. No dinosaurios. Una vez la empresa produzca dinero, puedes contratar la supervisión de un adulto, pero no en los inicios. El quinto consejo es concéntrate en la función, no en la forma. Vale, a mí también me gusta el buen diseño. Pero si algo me ha enseñado salir con una diseñadora gráfica es que el diseño no es gratis, es más bien caro. Y cuando estás empezando que algo sea bonito no es una prioridad. Cuando estás creando tu producto no tiene por qué parecer que pertenece al MoMA de Nueva York. Tiene que funcionar. Una vez tienes dinero, el diseño puedes mejorarlo. Si no, mira los ordenadores de Apple. Al principio eran feos como una patada en las pelotas. Y mira qué bonitos son los nuevos MacBook. El sexto consejo es que elijas bien tus batallas. Cuando estás haciendo bootstrapping lo importante es desarrollar la idea. Un ejemplo sería un youtuber. Si quieres crear un canal de YouTube no necesitas una cámara profesional ni los mejores focos y tampoco el mejor micrófono. Con tu móvil podrías empezar y poco a poco ir mejorando la calidad. De hecho es lo que estoy haciendo yo con mi canal de YouTube y si no me sigues te animo a que lo hagas. Céntrate en tu idea y olvídate del equipo necesario para ello. Te aseguro que todo lo demás viene con el tiempo. El séptimo consejo es matar al intermediario. Si estás haciendo bootstrapping no puedes ahogarte en costes. El número óptimo de manos por las que pasa tu producto y tu cliente es cero. Vale, si estás en las tiendas tienes mayor alcance, pero ¿te interesa ahora? Para nada. Una de las grandes ventajas de internet es que hoy en día casi todo se puede vender online. Además, si vendes directamente al cliente aprenderás más sobre sus necesidades y sobre su experiencia a la hora de comprarte. Pero ¿cuáles son las ventajas de todos estos consejos y sobre el bootstrapping? La primera ventaja es que tú defines los valores y la identidad del proyecto. Si amas lo que haces y sabes venderlo, es muy probable que enamores a tus clientes. La segunda ventaja es que lo sabrás todo sobre el proyecto. Es tu bebé y al controlarlo todo podrás mejorarlo en tiempo real. La tercera ventaja es que vas a ahorrar mucha pasta. Cuando al principio el capital es tu propio dinero, pensarás con cabeza en qué lo gastas. Por lo que lo más probable es que cada moneda invertida tendrá un retorno seguro. La cuarta ventaja es que conocerás a tus clientes y lo que les interesa, por lo que serás una persona más implicada y esto trae muchas ventajas. La quinta ventaja es que la creatividad fluirá mejor. Hay una frase que dice que el hambre agudice el ingenio y cuanta más necesidad tengas, más ideas locas se te van a ocurrir. Y es bastante posible que funcionen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este episodio te ayude a eliminar las barreras mentales que te impiden emprender porque no tienes dinero para ello. No olvides suscribirte al canal y seguirme en el resto de mis redes sociales para no perderte cada semana tus píldoras de conocimiento diarias. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.